Amigas, amigos, estupendo día para todas y todos ustedes. Y desde luego que los días son más favorables, no son más prolíficos, no son más positivos si adoptamos y ejercitamos ciertas actitudes, ciertas reglas, ciertas actividades de conducta. Hoy, hoy les voy a hablar de 10, 10, 10 reglas que no requieren de ningún talento y que sin embargo al practicarlas nos convierten en excelentes personas. ¿Cuáles son esas 10 cosas, esas 10 reglas que debemos de practicar? La primera de ellas, ser puntual. No hay nada, amigas, amigos, más agradable y más positivo que una persona puntual que llega a sus compromisos, a sus citas de manera puntual. Con ello, respeta también el tiempo de los demás. Número 2. Dar siempre las gracias. Es de bien nacidos ser agradecidos. 3. Sonríe, sonríe ante todo. Aún en las adversidades, una sonrisa es un paño, una franela que limpia cualquier dolor, cualquier tristeza. Número 4. Esfuérzate. Siempre trata, trata de salir adelante dando lo mejor de ti mismo a base de esfuerzo, a base de lucha. Número 5. Deja que te enseñen, pues la experiencia de otras gentes nos va a brindar un cúmulo, un cúmulo de conocimientos y también de experiencia. Actitud positiva. Ante cualquier eventualidad, hay que asumir siempre una actitud positiva, una actitud que nos permita enfrentar y vencer cualquier situación, por muy difícil que ésta sea. Número 7. Ayuda a los demás. No hay nada más gratificante que brindarle en nuestras manos nuestro apoyo a los demás. Número 8. Actúa con pasión. A cualquier actividad que tú vayas a realizar, ponle énfasis, ponle pasión y verás qué hermosos resultados obtienes. Número 9. Aprende de los errores. Dice el dicho que aquel que se tropieza dos veces con la misma piedra, no ha aprendido de sus errores. Y los errores son, son para aprender de ellos, amigas, amigos. Diez y última. Di, por favor, cualquier situación que tú le solicites a otras personas, pídelas, por favor, hombre. Eso es señal de humildad, eso es señal de nobleza, de educación, pedir las cosas, por favor. Pues espero, amigas, amigos, que pongan en práctica, en marcha, estas diez cosas, estos diez conceptos que acabamos de analizar. Si así lo hicieren, tengan la seguridad que su vida se encauzará por un sendero de bienestar, por un sendero de satisfacción. ¡Háganlo!